en hacer sales más al lado que el mar muerto es que no era discípulo de randell en el estilo de la sal no obstante venció a su propio maestro en ser salado se viene a venir richter contra no sé si no va a tirar el pokémon trainer patillo espero que no lo haga no te hace caso por bueno ojalá ya le mete un virgo a noa vamos ya te recuerdo porque nosotros debemos lo siento no lo voy a apoyar de tontería el pokémon trainer de noa no está a la altura aguacatero es aguacatero deberíamos enterrarlo con el lucario de randell como así en el cementerio pokémon de ciudad la banda richter contra pokémon rey de un poco con trenes como así soltado reyner vamos a ver sean como la con este macho creo que no miramos muy frecuentemente el pokémon trainer contra sean el único pokémon trainer bueno que hubo aquí en san pedro el de de que gente no va cuando vino a san pedro más el de novato cuidado mira yo tenía salto todavía yo te voy a decir algo además uy no pegó esperate esperate que te voy a decir algo porque no es parte de mi equipo va yo le pego una regañada cuando a veces usar a piti dice no no voy a usar a hero el que me dio resultado durante ocho torneos seguidos y llegué a top 8 voy a agarrar a poco viste que ya perdieron el stock van con una pelea fea wow hero me ha dado buenos resultados toda la temporada no tiremos a que puede ser animales como jt tirando a ducky con como así dice rubel menos el estenso de rubius pero cuando cuando rube conozca cuando rube conozca el amor va a ser al ola en rube jajaja 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 todos coloridos ahorita ahorita sol sol elementos ahora sol es todo solo es mooc solo es mooc normal no es mooc y a lola le va a salir un sombrero jajaja uy la holy water lo traicionó el agua medita auxilio auxilio cuidado con esa water gun uy que bien no a no a no aprovechó ahí de hacerle un aire a la a shang bien un opi le quita le toca no a parece que tan le está dando la razón a por pero bueno tal como yo predije que shang iba a hacer pedacitos a no a porque no a es un velón usando pokemon trainer que agrandados de por tal como yo predije yo lo dije así verdad es correcto nos trabamos nos trapo como así es algo raro de que shang no está espameando algo o poladramos no importa shang conoce su juego y sabe que no lo ocupa uy que buena error tras error cae a la plataforma con nero luego castiga oh pia buena oh pia los chill lo mejor no lo conoce solo rande las de tomahawk aquí en toda la comunidad solo rande las de tomahawk tomahawk amigos es cuando alguien hace ehh 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 uuuh no no pegó el hacha si no era la última vida de el noah uuuh falló un grab se salvó le puso parry a la holy water uuuh down smash muy bien pero creo que la ventaja ya es demasiado tenemos 150 daños pongamos squarrel que puede salir mal big brain play de noah hipster no va usando y q de 200 en este momento con un tir se baja el cuadro ya son mixox con un jab se va con un jab con cualquier personaje si o si no chari se la aguantó ya no ah tiene que cambiar a chari ya chari se la aguantó ya ahí está uuuh ya estaba muy lejos para caer en un OP cae en la less drop y adiós control facilito han jugado holy water la throw gg han jugado demasiado contra shang para saber que eso los iba a matar después jajaja somos expertos en cuando shang va a matar ya sabemos en cuando ya vaya el día poli como sabes tanta experiencia viendo a shang matar gente ya sabemos que onda el asesino de bambina como toma no a eso y como se replantea en su juego si va a cambiar a mi bro vamos a ver si noah tiene q todavía o si ya lo perdió sácate a mi bro vamos noah a tirar wolf no wolf deja de arriba te escucha deja de arriba no 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 ok 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 sin comentario noah que estas haciendo que la asura vino con su fe puesta en pt hay que dejarlo hay que creer en el igual espérate esta jugando contra shang que es un torneo centroamericano de los mejores de centroamerica estamos de acuerdo pero hay que hacer la parte de uno también si tu mejor es hero tira hero dale tirale a hero ya es muy tarde oh los dioses del rigio favoreció a noah con ese destino de shang es que este noah escucha noah no después después todos saben que quiero pegarle una mule bañada no ahorita pero me contengo por nuestros viewers no les digo nada esto o guay hay se salvó el danse más downfield downfield para holi water la falla a b la cha un cuidado ground pero vemos que sean ha cuidado el daño en este o olora pero no ¡Cae! ¡Cumbo! ¡Se salvó! ¡Le pega a la Holy War! ¡Y latigazo! No obstante, Charizard no estaba absolutamente dañado. ¡Qué pasó! ¡La patagasta sin miedo! Ahí pudo haber hecho Flair Blitz, OP, cualquier cosa, pero no, muramos. ¡Pégala! Shang haciendo el comeback ya igualó a Noah luego de tener un gran lead Noah de un stock. Noah no lo pudo aprovechar. Shang metiendo daño. Nair confiando siempre en su Holy Boomerang. Holy Cross, perdón. Holy Cross. ¡Uy! Upper de Ivysaur. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! Más aerials. Down till down till de Shang. ¡Latigazo! El Vampire Killer. ¡Buscándole esa! ¡Cuidado! Noah buscando entrar. ¡Uy! ¡Buen down smash! Bien, cubrió las opciones ahí. ¡Buen down smash! Grab ya le mete daño. ¡Uy! No pudo aprovechar el punish. Hizo el mix-up, consigue la oportunidad y no hace nada. Big Brain Plays. Creo que Noah debería usar Neutral Pico. Hasta ahorita. Primera vez que usa Flamethrower. Adiós. El hacha manda Hecharis al oscuro al inframundo. Lo manda al centro Pokémon. Lo manda de regreso con la enfermera Joy al centro Pokémon. ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué bien! Esa Boomerang golpeó ida y vuelta. Boomerang es la definición de todo esto que el lanzado vuelve a su dueño. Es un Boomerang. ¡Te lo puedo buscar en Google! Bueno, Chan poco a poco ha ido emparejando todo. Ya la ventaja que tenía no está perdida. Están muy pareja ahorita. Ahí va a depender del IQ de cada quien. Y creo que todavía no era tiempo para que se la charita. Estoy de acuerdo. Muy antes de haber seguido una presión con Ivy. ¡Cuidado! Esa Holy Water puede ser una muerte denunciada si cae en una y Chan carga con Smash Attack. Cae en el látigo. Lo condicionó. ¡Hacha! ¡Cuidado! Ya está en Kill Range. ¡Uy! Ya te dije, Randel. Nadie sabe qué junto. ¡Uh! ¡Le pega! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! Toma, Jorge, cuando alguien hace Short Hop Fast Fall no hace nada y te grabea cuando caes. Cuando caes. ¡Short Hop Fast Fall! ¡Se puede hacer eso! ¡Past Fall y Grout! Esa es la reacción de todos los que yo llevo un año de nuevo. ¡Catástrofe! Agua bendita en el ledge. Saip iba a ser Noah. Noah quiso leer un rol ahí inexistente. Sean no roleó. ¡Uh! Vampire Killer le arranca la vida a Charizard. Estuvo cerca, no le puede decir nada. Bueno, un SD. Claro que le puede decir Noah. ¿Y el Hero para cuándo, Noah? ¿Y el Hero para cuándo? Queremos Hero, queremos Hero. Todavía la camisa de Noah You Only Live Once y la botás jugando Pokémon Trainer. Creo que Noah debió probar Hero. Cada Pokémon, por eso hay los números. Sean Terreni Moreno, tranquilo. Sean Terreni Moreno afilando su H en un esmeril, afilando el Vampire Killer para la siguiente víctima, limpiando la sangre que dos dejo pobres Pokémones. Estoy contento de denunciarle, ¿verdad?